¿Una objeción a ella? Yo, bueno, como propio secretario, en la de acta de 4 de septiembre aparecí en Alejo como ausente, pero no estaba ausente, estaba allí en la sesión. Para corregirse es ausente. Se aprueban, por tanto. Señora Robles, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Principalmente en las actas del 4 de septiembre y del 13 de septiembre me gustaría que se incluyera en la del 4 de septiembre, que se incluyera en mi intervención la lectura del acuerdo primero del pacto antitrafugismo al que yo di lectura en esa sesión plenaria. Y en el acta del 13 de septiembre corregir o cambiar, que en mi intervención también hace referencia, en el punto y seguido donde dice igualmente quería expresar ahí lo que yo querría que figurara y lo que yo entiendo que fue lo que dije en mi intervención, que se agote la vía de negociación con los propietarios para llegar a un acuerdo. Es que en el acta pone llegar a una especie de acuerdo. Entonces, yo creo que esto lo clarifica mejor la propuesta que yo hice. Agotar la vía de negociación por parte del ayuntamiento con los propietarios para llegar a un acuerdo antes de llegar al pleito. Gracias. Gracias. Señor presidente, que me facilite la lectura del acuerdo, que no dispongo de él para poderle adaptar al lado. De acuerdo. Punto número dos. Dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Una intervención? Tres. Dar cuenta de la relación de decretos de la alcaldía relativo a modificación de los miembros de la Junta de Gobierno local y revocación de la delegación genérica del área de medioambiente. Cuatro. Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017. Sí, señor secretario. Pues es dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto de la liquidación presupuestaria del 2017, permitido por intervención a la Secretaría a efectos de incorporación en el orden del día del Pleno, de acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1.463, barra 2007, del 2 de noviembre, por lo que se aprueba el reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, se remite copia del informe 496, barra 2016, en relación a la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto respecto a la liquidación del presupuesto del 2017 para su examen por el Pleno correspondiente. Por la intervención. 5. Propuesta del concejal delegado de Seguridad Ciudadana de reconocimiento de servicios destacados de agentes de la Policía Local a partir del 15 de junio de 2017. Pues elaborada la propuesta por el intendente jefe de Policía Local a esta concejalía delegada sobre propuestas de reconocimiento por el Pleno de la Corporación, de los agentes que se indica en la relación elaborada por dicha jefatura, merecedores de las felicitaciones por parte de esta corporación, por la contribución tanto por el prestigio del cuerpo como por el beneficio de los ciudadanos para actuaciones llevadas a cabo desde el 15 de junio de 2017, fecha en que se llevó a cabo la última felicitación. Se propone al Pleno felicitar a los agentes de Policía Local que han sido detallados en la relación remitida por la jefatura de Policía Local de fecha 11 de junio de 2017 y que formen parte del expediente por haber contribuido sus servicios destacados tanto por el prestigio de este cuerpo como beneficio de la ciudadanía. Bueno, doy lectura si le parece a la relación o… Bueno, no, si le parece para entregar los reconocimientos nos bajamos nosotros y usted va dando lectura nominalmente. Se aprueba, ¿no? No creo que nadie lo desapruebe, ¿no? Es de suponer, por eso había obviado el paso. Bien, expresado nuestro reconocimiento a nuestra Policía Local en esa placa, en esa humilde placa que no representa ni mucho menos todo lo que tiene que reunir un policía de valores, de valentía, de prudencia, de humanidad y todos esos valores que hay que demostrar en la tarea diaria. Con el ánimo de que sigáis haciéndolo con el mismo esfuerzo, con la misma energía y, por supuesto, con ese cariño que hay que tener a la ciudadanía, porque estamos para protegerla y somos servidores públicos, que es algo que no se nos puede olvidar nunca, somos servidores públicos. Y, desde luego, ejerciendo la labor como hay que ejercerla, pues os reconocemos y, de alguna manera, os estimulamos para que sigáis haciéndolo de la misma manera. Muchas gracias y aquí nos tenéis con todo nuestro apoyo a ese cuerpo del que estamos orgullosos. Muchas gracias. Bien, punto sexto de la proposición de la Alcaldía de Cambio de Denominación y Creación de Nuevas Comisiones Informativas. Bueno, las comisiones tras los cambios efectuados por el alcalde y presidente en los endos de decreto de delegación se propone al pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Comisión de Infraestructura y Infraestructura Urbana, Festejo, Educación por parte del Grupo Socialista Joaquín Gómez Vena y María Isabel Selfa Sevilla, Partido Popular María Auxiladora de Olmo Ruiz y el suplente Ángel Isaac García, Ciudadanos Juan Carlos Trujillo García y Ciudadanos Linares Salvador Herbar Casas, Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía Serena Robles Córdoba, Ciluz Francisco Javier Briss Peñalber y, con salario no adscrito, Joaquín Robles Sánchez, Antonio Delgado Contreras, Francisco Javier Tortosa Ruiz, Sebastián Martínez Solás, Felipe Padilla Sánchez y Juana Francisca Cruz Sánchez. A la Comisión Informativa de Comisión Interior y Función Pública, por el Grupo Socialista Macarena García Palacio y Rafael San Pedro Castañares, por el Partido Popular José Luis Roldán Sánchez y suplente Ángela Hidalgo Azcona, por Ciudadanos Juan Carlos Trujillo García y suplente Salvador Herbar Casas, por Izquierda Unida Serena Robles Córdoba, por Ciluz Francisco Javier Briss Peñalber y el resto de concejales no adscritos que ya he dado lectura anteriormente. Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, por el Grupo Socialista María Isabel Selva Sevilla y Pilar Parra Ruiz, por el Partido Popular José Luis Roldán Sánchez y suplente Ángela Isaac García, por Ciudadanos Linares Salvador Herbar García y suplente Juan Carlos Trujillo García, por Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía Serena Robles, por Ciluz Francisco Javier Briss Peñalber y el todo de los concejales no adscritos que ya he dado lectura al principio, Joaquín Robles, Antonio Delgado, Francisco Javier de Tosa, Sebastián Martínez, Felipe Padilla Sánchez y Juana Francica Cusa. Comisión Informativa de Comercio, Turismo, Patrimonio Histórico, Promoción y Comunicación, por el Grupo Socialista María Isabel Sevilla y Francisca Díaz Porras, por el Partido Popular Ángela Isaac García y suplente María Osiladora de Lormo Ruiz, por Ciudadanos Linares Juan Carlos Trujillo García y suplente Salvador Herbar García Casas, por Izquierda Unida Selina Robles Córdoba, por Ciluz Francisco Javier Briss Peñalber y el resto de concejales no adscritos que igual que la anterior comisión. Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuento, por el Partido Socialista Pilar Parra Ruiz y Luis Miguel Moya Conde, por el Partido Popular Ángela Hidalgo Azcona y suplente José Luis Roldán Sánchez, por Ciudadanos Salvador Herbar Casas y suplente Juan Carlos Trujillo García, por Izquierda Unida Selina Robles, por Ciluz Francisco Javier Briss Peñalber y el resto de concejales no adscritos iguales que las anteriores comisiones. Comisión Informativa de Bienestar Social, Juventud, Igualdad y Cultura, por el Grupo Socialista Luis Miguel Moya Conde y Francisca María Díaz Porras, por el Partido Popular María Osciladora del Olmo Ruiz y suplente Carlos Velasoria, Ciudadanos Salvador Herbar Casas, titular y suplente Juan Carlos Trujillo García, e Izquierda Unida Selina Robles, Ciudadanos Francisco Javier Briss y el resto de concejales no adscritos. Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por el Partido Socialista Joaquín Gómez Mena y Pilar Parra Ruiz, por el Partido Popular titular Ángela Isaac García y suplente María Osciladora del Olmo Ruiz, Ciudadanos Juan Carlos Trujillo García, titular y suplente Salvador Herbar Casas, por Izquierda Unida Selina Robles, por el Ciudadanos Francisco Javier y el resto de concejales no adscritos, iguales que en el resto de comisiones. Comisión Informativa de Servicios, Seguridad Ciudadana y Participación Ciudadana y Patrimonio, por el Grupo Socialista Joaquín Gómez Mena, por Macarena García Palacios, por el Partido Popular Linarejo Pérez Verja, titular y suplente Ángela Hidalgo Vascona, por Ciudadanos titular Salvador Herbar Casas y suplente Juan Carlos Trujillo García, por Izquierda Unida Selina Robles, Ciudadanos Javier Briss y el resto de la totalidad de los concejales no adscritos que he citado anteriormente. Comisión Informativa de Salud y Consumo, por el Grupo Socialista Francisca Díaz Porras y Rafael San Pedro Castañares, por el Partido Popular Carlos Vela Soria y suplente Linarejo Pérez Béjar, ciudadanos titular Salvador Herbar Casas y suplente Juan Carlos Trujillo García, por Izquierda Unida Selina Robles, por Ciudadanos Francisco Javier y los concejales no adscritos que conforman la corporación. Comisión Informativa de Deportes, por el Grupo Socialista Rafael San Pedro Castañares y Macarena García Palacios, por el Partido Popular Carlos Vela Soria, suplente Linarejo Pérez Béjar, ciudadanos Salvador Herbar Casas, suplente Juan Carlos Trujillo, Izquierda Unida Selina Robles, Silo Francisco Javier y el resto de concejales no adscritos que conforman la corporación. Comisión Informativa de Medio Rural, Parque y Jardines, titular de Joaquín Gómez Mena y Luis Miguel Moyaconde, por el Partido Popular Linarejo Pérez Béjar, titular suplente Ángela Isaac García, titular de Ciudadanos Juan Carlos Trujillo García y suplente Salvador Herbar Casas, por Izquierda Unida Selina Robles, por Silo Francisco Javier Briss Peñalver y el resto de concejales no adscritos que conforman la corporación. Y por último, Comisión Informativa de Contro y Seguimiento de Contratación Pública, titular por el Partido Socialista Pilar Parra Ruiz y Luis Miguel Moyaconde, por el Partido Popular Ángela Hidalgo Azcona, suplente Luis José Luis Roldán Sánchez, ciudadano Juan Carlos Trujillo García, titular suplente Salvador Herbar, por Izquierda Unida Selina Robles, por Silo Francisco Javier Briss y el resto de concejales no adscritos que conforman la corporación. Aprueba, ¿no? Gracias, señor secretario. Punto número siete. Proposición de la Alcaldía sobre cambio de la presidencia del Centro de Estudios Linares. Bueno, vista la necesidad de adecuación de las nuevas delegaciones genéricas adaptadas por esta Alcaldía, entre las que se encuentra la delegación del área de Cultura, es lo que supone al pleno de la corporación el cambio de la presidencia en el Centro de Estudios Linares, a favor de la concejala doña Juana Francisca Cruz Sánchez. Muy bien. ¿Arroba? ¿Alguna objeción? ¿Ocho propuestas de la Comisión Informativa de Recursos Humanos sobre fijación de calendario de fiestas laborales locales para el año 2019? Bueno, pues ya hemos cogido esto con tiempo. Sí, señor presidente. Fijar las fiestas que la comunidad autónoma fija en el decreto que se acompaña a la propuesta, 96-2018, 22 de mayo, y a añadir las fiestas locales en Linares para el año 2019, la que a continuación se indica el 5 de agosto, lunes, fiesta de la Virgen Linares-Jos, y el 28 de agosto, miércoles, fiesta de San Agustín. Bien. Nueve dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, de reconocimiento extrajudicial de crédito, 2-18 de gastos correspondientes a ejercicios anteriores. Vista la factura de documentos agreditativos de gastos realizados y prestados en ejercicios anteriores y que constan en el registro de facturas del ejercicio 2018, considerando lo previsto en el artículo 26 del Real Decreto 500 barra 90 del 20 de abril, considerando el artículo 24 de la vigente base de ejecución respecto al procedimiento y órgano competente para aprobar los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, vista la existencia de las memorias sucritas por los responsables de los servicios, conforme se detallan. Visto el informe de intervención respecto a la viabilidad del expediente desde el punto de vista financiero en el que se acredita la existencia de crédito, pues considerando el artículo 23 del Real Decreto 761 barra 86, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la reconocimiento extrajudicial del importe de 27.621,26, correspondiente a las obligaciones derivadas de los gastos de distintas áreas de servicios del Ayuntamiento, de Linares que como anexo se detallan conforme a la memoria justificativa de gastos y al siguiente resumen. Bueno, la área son alcaldía, deporte, infraestructura, patrimonio, servicios sociales, space y urbanismo. Ya está, se propone al pleno la adopción del segundo. ¿Probado? ¿Proba? Señora Robles, tiene la palabra. Es decir, expresar el voto en contra de Izquierda Unida sobre este punto. Señor secretario. Voto en contra. Diez propuesta de la Comisión Informativa de Obras Servicios de Participación Ciudadana sobre aprobación del expediente de contratación para la contratación del servicio público socioeducativo de las escuelas infantiles de titularidad municipal. Señor secretario. Sí. Visto el informe justificativo de la necesidad de 8 de mayo del 2018 para el contrato de servicio público socioeducativo de la escuela infantil de titularidad municipal, Los Rayanes, La Paz, Estación de Almería, del Ayuntamiento de Linares. Visto que el 23 de julio del 2018 se emitió el informe por este secretario general sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Visto que con 26 de junio la resolución de la alcaldía se aprobó iniciar el expediente. Que con 16 de mayo se ha encuadrado el expediente de contratación con los pliegos de prescripciones técnicas y pliegos de cláusulas administrativas acá en regir la adjudicación. Que el 26 de julio del 2018 se celebra comisión estadounidense informativa de infraestructura en la que consta como punto de orden del día la expediente de contratación, que se proceda a su aprobación por unanimidad. Visto que el 3 de agosto del 2018 se ha emitido el informe de fiscalización previo en el expediente de curso, en el mismo se acredita la asistencia de crédito disponible por importe de 353.112,74 o se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, conforma la propuesta de declaración de urgencia de fecha 19 de julio del 2018 por las razones que en la misma se contienen. Aprobar el expediente de la necesidad inaplazable de que se resuelva del menor plazo posible la licitación del servicio, finalizando de este modo la situación de ejecución de razones de interés público que exige la actualidad, incumplimiento del artículo 27.3 de la ley de base de régimen local. Dos, aprobar el expediente de contratación sujeta a regulación humanizada, procedimiento abierto, tramitación urgente del contrato de servicio público socioeducativo de escuela argentina y titularía municipal, por un importe de 1.059.338,23, exento de IVA. El valor estimado del contrato en función de los datos precedentes, el tiempo de duración del mismo y las eventuales prólogas asciende a 5.282.361,31. Autorizar la cuantía estimada de 264.734 con cargo a la partida correspondiente de los datos que a continuación se indican en la propuesta. Al tratarse de un gasto plurianual, la utilización del gasto deberá subordinada la asistencia de crédito suficiente para los ejercicios futuros. Aprobar el pliego de cláusula mediativa de prescripciones técnicas, que he dicho que rigen el procedimiento abierto, y publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea perfil del contratante, anuncio de contratación de la licitación, para los que los interesados puedan presentar sus propuestas. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Bien, 11. Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a situación de los menores extranjeros no acompañados en Andalucía. ...no acompañado en Andalucía, más conocido como MENAS, que dice así. En el artículo 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989, prevé el derecho a todo niño a preservar su identidad. Esto quiere decir no solo a tener un nombre, una nacionalidad y a conocer su procedencia, sino además obliga a la autoridad de los Estados que lo suscribieron a utilizar todos los medios que estén a su alcance para que el niño no pierda dicha identidad. De igual manera, se recoge esta protección en el artículo 39 de la Constitución Española, que establece que los poderes públicos deben de asegurarle una protección integral, así como la obligación de garantizarle la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por su derecho. En nuestra comunidad autónoma contamos con la Ley 1 barra 98 del 12 de abril, de los derechos y atención al menor en Andalucía, donde en su artículo 2, titulado Protección de Derechos, recoge que las Administraciones Públicas de Andalucía velarán para que los menores gocen en el ámbito de la comunidad autónoma de todos los derechos y libertades que tienen reconocidos por la Constitución, la Convención de Derechos del Niño y demás Acuerdos Internacionales ratificados por España, así como en el resto de ordenamiento jurídico sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, etnia, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal, familiar o social. Sin embargo, a pesar de ser acreedores de una especial protección por parte de todos los poderes públicos, actualmente no se están tomando todas las medidas necesarias con los menores que están llegando a nuestras costas andaluzas. No debemos olvidar que esto se encuentra en una verdadera situación de vulnerabilidad, pues a ellos podemos apreciar tres condiciones esenciales, que se tratan de menores, migrantes y no acompañados. Por esta misma razón, esta especial protección que se le otorga a este colectivo no puede interrumpirse de forma automática el día que alcanzan la mayoría de edad. De un día para otro pasan de ser jóvenes inmigrantes estutelados, destinados a abandonar el centro de acogida y convirtiéndose automáticamente en adultos autónomos e independientes a todos los efectos. Desde Ciudadanos creemos que la Administración autonómica no puede desetenderse de estos menores al cumplir la mayoría de edad. Por ello, es necesaria una renovación y más recursos del plan de transición para que estos jóvenes estutelados con el objetivo de alcanzar una efectiva integración y ofrecerle los medios necesarios para llevar a cabo el desarrollo de su proyecto de vida. El incremento constante de entrada de estas personas ha puesto al límite los recursos residenciales que tiene la comunidad autónoma, habilitados para atender a estos menores en situación de desamparo, sin olvidar que Andalucía no cuenta con centros de protección de menores creados específicamente para la atención de los menas. Los profesionales que atienden a estos menores reclaman más medios económicos y humanos para hacer frente a todas las atenciones que estos precisan. La llegada de estos menores de edad sin referentes familiares no es un fenómeno nuevo y en concreto se ha visto incrementada de forma exponencial en el año 2017 y sigue la misma senda en este 2018, teniendo esto que se ha acogido y atendido por el sistema de protección andaluz. No podemos olvidar que desde enero al mes de agosto han llegado a Andalucía tanto menores inmigrantes no acompañados como en todo el año pasado. Ya en 2017 la cifra de llegados subió de forma apabullante creciendo un 156% con respecto al año 2016. Es decir, pasaron de 1.291 en aquel año a 3.306 en el 2017, colapsando así el sistema de asistencia que además ha tenido que soportar la avalancha de este 2018. Este aumento de la llegada de menas está produciendo que los centros de protección de menores de titularidad pública de la Junta de Andalucía se encuentre desbordado. En consecuencia, esta saturación son muchas las denuncias que se están produciendo por parte de los profesionales de estos centros. Manifiestan la falta de medios técnicos y humanos y asimismo consideran muy graves los episodios de enfrentamiento entre los propios menores que llegan a provocar agresión a los profesionales de los centros por ejercer su trabajo e intentar mantener el orden. Por todo ello, nuestra comunidad autónoma debe llevar a cabo actuaciones coordinadas e integrales entre los distintos departamentos con otras Administraciones y con las ONG que también ayudan a estas situaciones. El objetivo es llevar a cabo una adecuada actuación para el efectivo ejercicio de la salvaguarda de los derechos de los menas, con financiación suficiente y así como no olvidar y llevar a cabo un plan de transición relativo a su posterior emancipación una vez cumplida de la mayoría de edad. Por todo esto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Linares propone el Pleno los siguientes acuerdos. En primer lugar, el Ayuntamiento de Linares insta al Gobierno de la Nación a que específicamente colabore con el Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de inmigración, para que se lleven a cabo planes especiales de atención a la saturación que están sufriendo los centros de menores en Andalucía. Segundo punto, el Ayuntamiento de Linares reconoce públicamente la labor realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el control de nuestras fronteras. Condena las agresiones que sufren estos profesionales en el ejercicio de su deber diario y, asimismo, insta al Gobierno de la Nación a que aumenten los efectivos en las zonas en que se necesiten para evitar estas agresiones y puedan ejercer su labor con eficacia y seguridad. Tercer punto, el Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía a actuar de manera inmediata con todas las medidas que sean necesarias para resolver la situación de vulneración de derechos de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Andalucía. Cuarto punto, el Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía a que de manera inmediata inicie los trámites necesarios para elaborar un informe que analice los problemas de saturación y la falta de recursos que han sufrido y sufren actualmente los centros de menores en Andalucía para dotar de los profesionales necesarios a estos centros y adecuar otros, evitando así la saturación incluso del triple de la capacidad que estos están soportando actualmente. Quinto, el Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía a elaborar de forma urgente e inmediata un plan específico de transición para menores extranjeros no acompañados estutelados que le ofrezcan el apoyo y orientación y en su proceso de transición a la vida adulta a nivel personal, social, laboral, económico y emancipación. Sexto punto, el Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía a fomentar aprendizaje del castellano de los MENA a través de los programas específicos de los centros de menores. Séptimo, el Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía a que se dé de común acuerdo con los profesionales de los centros de menores, se elabore de manera urgente un protocolo de actuación frente a las agresiones a las situaciones de enfrentamiento que sufren por parte de los menores que se encuentran en los centros de protección, que se han visto incrementadas por la saturación de estos. Octavo, el Ayuntamiento de Linares reconoce públicamente la labor desinteresada que realiza la ONG, que colabora y ayuda activamente en la protección y el desarrollo de estos MENA e insta a la Junta de Andalucía a colaborar y establecer protocolos de colaboración con estas entidades para una mejor coordinación en las ayudas. Noveno, el Ayuntamiento de Linares se pondrá a disposición de las administraciones competentes para colaborar de forma activa, cumpliendo el principio de colaboración entre administraciones para evitar en la medida de lo posible situaciones de vulnerabilidad de estos MENA en la localidad de Linares. Y por último, da traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Nación, a la Junta de Andalucía y a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía. Muchas gracias. Señor Alba, le anticipo el voto afirmativo del Grupo Socialista. No puede ser de otra manera, independientemente de toda la reta y la de trabajos que le ha mandado usted para la Junta. Esperemos que lo haga. Y, además, entendemos que tenemos que votarle que sí a su moción, porque además es algo que la Junta de Andalucía está trabajando. Como sabrá usted, se han creado 500 plazas nuevas. Es verdad que la previsión que había con estos inmigrantes no acompañados se ha desbordado en los últimos tiempos y la Junta de Andalucía ha tenido que crear 500 plazas más en centros que no podían soportar incluso el número de inmigrantes, de menores no acompañados, que en los últimos tiempos están arribando a nuestras costas. Pero, como saben, se ha aumentado el número de plazas, se ha aumentado también la cuantía económica, en casi 50 millones de euros. Y el Gobierno, además de la Nación, ha dicho que va a aumentar también la partida, la concentración en esta partida para toda España en más de 40 millones más. Por lo tanto, como entendemos que ya se está trabajando en esta materia, el Grupo Socialista va a votar que sí a su moción. Muchas gracias. Señor Herbal, el Grupo Municipal de Izquierda Unida también va a votar a favor de esta moción, como no podía ser de otra manera. Aunque sí me gustaría hacer algunas consideraciones previas, porque nosotros no estamos de acuerdo con la posición de su partido en cuestión de política migratoria. Y también algunas consideraciones sobre la moción, porque sí compartimos en general, pero sí hay algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo y que me gustaría que constaran en el acta. Mientras se trate la inmigración como un problema, no vamos a avanzar en la solución de la situación que sufren las personas menores y no menores que son inmigrantes. El problema real son las guerras, las condiciones de miseria de las que vienen huyendo esas personas y esos menores. A veces se trata de persecución política, otras veces persecución por identidad sexual y otras veces por cuestiones religiosas. Y también el problema son las mafias que contribuyen a hacer que esto sea una situación muy dramática y sangrante en la mayoría de las ocasiones, casi siempre. Tampoco ayuda hablar de avalanchas, de desbordamiento, de efectos llamadas. No lo digo por esta moción, lo digo en general por cuando se trata el asunto de la migración. Esas cuestiones nos ayudan. Las migraciones históricamente han sido, a lo largo de la historia de la humanidad, han sido continuas y es más, nosotros pensamos que la migración es necesaria para el rejuvenecimiento de la población, para cuestiones demográficas, para intercambio cultural, para acercamiento entre culturas. Es una cuestión, como digo, necesaria. Tampoco compartimos que sea la solución a esta situación el aumento de efectivos de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Sí, el aumento en recursos y en efectivos para la lucha contra las mafias, que son las que trafican con las personas. Estamos de acuerdo en valorar el trabajo que realizan las ONG, a veces en condiciones muy difíciles y estamos de acuerdo en que haya más recursos materiales y humanos. Pero defendemos, por encima de todo, el derecho de las personas a circular libremente por el mundo, porque no entendemos por qué las personas no pueden circular libremente y sí circula con toda libertad el dinero. Y luego también una cuestión que, no sé, que pensamos que quizás esta implementación de medidas hubiera sido más efectiva mientras han sido ustedes socios en el Gobierno. A lo mejor lo hubieran conseguido más rápidamente o mejor hubiera tenido más efectividad antes que ahora que ya no sostienen el Gobierno de la Junta. De todas maneras, en cualquier caso y una vez mostradas nuestras diferencias, ratifico que voy a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Pular también va a votar a favor de esta moción, como no podía ser de otra manera. En todos los lugares donde se está presentando esta moción está saliendo por unanimidad de todas las fuerzas políticas, porque estamos ante un problema de rabiosa actualidad, como así lo reconocía el defensor del pueblo andaluz apenas hace unos meses. Pero antes debemos de hacernos diversas consideraciones. Ante un problema de rabiosa actualidad que afecta, sobre todo hoy concretamente estamos hablando de menores, la parte más vulnerable, la que más atención reclama y de las circunstancias, como decía la portavoz de Izquierda Unida, en la que vienen esos menores. Pues en patera, escondidos en la amargama de hierro de un camión, en un coche, esas circunstancias dramáticas que llevan a estos pequeños muchas veces con el desconocimiento de sus padres, porque eso es importante matizarlo también. Muchos, la inmensa mayoría, vienen sin el permiso de sus padres. Y os sueñan con una vida mejor. Y a pocos metros está la frontera de España, donde las perspectivas y la calidad de vida son muy mejorables. Por eso, desde el Partido Popular ya se registró en el mes de abril, aproximadamente, a mediados de abril, una proposición no de ley. Concretamente, esta proposición no de ley se titulaba Pacto por la Inmigración Andaluza, que recibió el respaldo unánime, que asumió casi todas las enmiendas que el resto de los grupos políticos plantearon y que vienen recogidas en gran medida en esta proposición no de ley, en esta moción que nos plantea el grupo de ciudadanos. Por eso, claro, claro que la vamos a aceptar. Es prácticamente lo mismo que ya han aprobado nuestros representantes en la Cámara Andaluza. Y si es posible, pues, si desde el Ayuntamiento de Linares podemos promover los ejes fundamentales que tienen que contribuir a mejorar esta situación, pues mejor que mejor. Lo que suma no es malo. Ya se ha dicho, desde todos los órganos competentes vaya por delante el agradecimiento y el reconocimiento profundo, tanto a todos los profesionales que trabajan en estos centros de menores, porque hemos visto este verano las noticias que saltaban a los medios de comunicación, cómo estaban desbordados, colapsados, con una avalancha impresionante de personas a las que no podían atener dignamente, no porque no quisieran, sino porque no tenían medios. Y el efecto llamado que se produce siempre en verano como consecuencia del buen tiempo, del buen clima, pues propicia esta inestabilidad que ya por sabido teníamos que haber actuado con mucha más prevención. Y a ello me voy a referir. Tres ejes fundamentales son los que demandan esta problemática, que efectivamente es de España y es también de Europa. Luego, esta situación dramática que afecta a nuestros menores, que en definitiva son el futuro, requieren de un pacto de Estado que dé respuesta en la medida de nuestras posibilidades a esta situación y sobre todo de Andalucía, porque hay que decir que Andalucía y Cataluña son las dos comunidades autónomas que más presencia, que más número de personas de menores atienden en toda España. Y ambas deben de liderar un proyecto, un pacto de Estado. Yo recuerdo concretamente que la persona que intervinió en el Parlamento de Andalucía en el mes de abril, la señora Ramírez Moreno, una diputada socialista, reclamaba por entonces al Gobierno centrar mil millones de euros para atender esta demanda, para atender todas estas necesidades. No sé si serán suficientes mil millones, no sé. Lo cierto y verdad es que hay que trabajar en prevenir, en prevenir, en erradicar, en prevenir, por supuesto, en origen. Hay que visitar estos países, ven qué circunstancias están estos menores, cómo les podemos ayudar allí para que no se vayan del seno de sus familias, si así fuera, e intentar paliar el drama que viven en su entorno habitual. Es el primer punto. Segundo punto, luchar contra las mafias. Luchar contra las mafias. Además, eso tiene que ser de forma coordinada por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en un pacto de Estado contra las mafias que tantos problemas y que tanto sufrimiento generan a estos seres muchas veces, casi siempre, indefensos. Y luego ya, por supuesto, una vez que los tenemos aquí y que son niños, pues tenemos que protegerlos y atenderlos como se merecen. En centros de acogida, que deberán de estar mejor dotados tanto de personal como económicamente. Algo que me parece importante es subrayar por psicólogos y también por médicos. Tenemos que ver qué patologías traen, qué condiciones sanitarias vienen. Nos queda muchísimo por hacer, pero es verdad que en cierta medida son el futuro y como futuro, que es nuestra responsabilidad como representantes públicos, tenemos que atender las necesidades imperiosas que, por circunstancias, por proximidad, es que España está a pocos metros de África, que es un continente en el que, por desgracia, se genera mucha migración. Por eso vamos a votar que sí, vamos a arrimar el hombro, vamos a intentar cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, instar a aquellos órganos superiores que son los ciudadanos que de verdad tienen competencia en este ámbito y también, por supuesto, a Europa. Europa tiene cosas que decir al respecto. Por lo que sería conveniente que, si Ciudadanos lo tiene a bien en algún punto, que desde la Junta de Andalucía, una enmienda de adición, como tiene nueve, diez o me da igual ocho y la nueve pasa a la nueve, que desde la comunidad autónoma de Andalucía se promueva un pacto de Estado tendente a corregir desequilibrios territoriales que se pueden producir en Andalucía. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Porque mientras que Cataluña y Andalucía estamos recibiendo y atendiendo con los recursos que tenemos a estos menores, otras comunidades autónomas no lo están haciendo así, entre otras cosas, porque no les llegan. Y es muy importante la solidaridad interterritorial para cubrir más y mejor estas expectativas de estas personas que vienen a este mundo luchando y soñando con una mejor vida. Nada más, alcalde, muchas gracias. Bien, entiendo, señor Elba. Agradecer a todos los grupos su voto afirmativo. Y, bueno, respondiendo un poco a cada portavoz, en primer lugar, el señor Moya. Usted habla de, bueno, que habla de 500 plazas nuevas, de una inversión de 50 millones más, pero da la sensación de que un poco a remolque, ¿no?, de todo el problema que ha pasado, una poquito falta de previsión. De todas maneras, esto es una falta, esto es simplemente una pata de la mesa del problema. Porque, además de esto, tenemos la transición de estos menores a su vida adulta, a su vida autónoma. De esto no hemos hablado. Y esto no es nuevo, no es un problema nuevo. Esto está pasando de hace mucho tiempo y ustedes tampoco se les parece que se lo hayan tomado en serio, porque tampoco se han tomado ninguna medida en todos estos años atrás. En todo caso, le agradecemos su voto y esperemos que el Gobierno de la Nación realmente demuestre el movimiento andando. En segundo lugar, señora Robles, me da un poco la impresión que usted se ha salido un poco del fondo de la moción para intentar un poco hablar de su libro. Me parece bien, pero bueno, dice usted cosa de que mientras esto lo tratemos como un problema, mire usted, es un problema. Es un problema. Que tengamos centros poblasados es un problema. Que estos menores tengan dificultades, pasen de un día para otro, de estar tutelados en un centro de menores, a una vida adulta, estutelados, autónomas, sin conocer el idioma. En muchos de esos casos, esto es un problema. Aquí estamos hablando exclusivamente de menores. Usted ya se va que sí, que la causa, porque vienen huyendo de guerra, de mafia, etcétera, de pobreza, etcétera, etcétera. Claro, estamos de acuerdo, pero los problemas, señora Robles, hay que extrapolar nuestras fronteras, creo que eso es otro problema distinto. Aquí estamos específicamente hablando de los menores. Y el aumento de efectivo en esta zona sí nos parece que es bastante aconsejable, por lo menos. Y eso sí, una pequeña matización, porque ya uno lleva aquí ya tres años y lo de los socios de gobierno… Habría que mirarse exactamente la definición de socios de gobierno. Socios de gobierno es cuando tú tienes consejería, has firmado un pacto de gobierno, tienes vicepresidencia, tienes representantes de las vicepresidencias en cada provincia. Eso sí es un socio de gobierno. Bueno, que yo sepa, nosotros a día de hoy no tenemos nada de eso. Y, señora Isáez, sí, le agradecemos su voto, por favor, y le aceptamos su enmienda, si quiere, como una enmienda de adicción, un punto de adicción, y le agradecemos su voto. En general, reitero, nuestro agradecimiento al voto de todos los grupos y, bueno, esperemos que esto sea un granito de arena para que este problema se empiece a tomar un poquito más en serio y podamos aportar algo. Muchísimas gracias. Bien, entiendo la propuesta por unanimidad aprobada, ¿no? Señor secretario. Bien, ruego de preguntas. Se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.